El IDEA celebró por lo alto sus 50 años en Urabá. Con la participación de las empresas privadas, el IDEA celebró por lo alto 50 años construyendo futuro en el departamento de Antioquia. En una abarrotada feria en la institución educativa Luis Carlos Galán de Carepa se realizó el evento. Pequeños y grandes empresarios aprovecharon el espacio para promocionar todos sus productos. Microempresas de Colombia realizó una capacitación para ayudar a formar cultura de ahorro y administración. Microempresas de Colombia es la cooperativa de ahorro y crédito especializada en los microempresarios. Desde hace ya 43 años tenemos presencia a nivel Antioquia y exactamente en la región de Urabá tenemos oficina en Apartado, en Chigorodó y en Turbo, y en Necoclí y en Carepa tenemos corresponsal bancario, así como también en San Juan de Urabá. Como cooperativa de ahorro y crédito especializada en atender al microempresario, su nombre lo dice, lo que hacemos es acompañar a todo aquel microempresario que quiera crecer, que quiera fortalecer su unidad productiva, lo acompañamos desde el recurso, es decir, el capital, desde la formación para que ese recurso realmente lo invierta es el uso que debe generarle nuevos recursos y le seguimos acompañando en todo el tema de capacitación con un producto que tenemos y es el diagnóstico empresarial. También otorgaron un premio para uno de los mejores cultivadores de cacao, ejemplo de Urabá para todo el mundo.